Les habla Walter Ruiz Jaén Que gran oportunidad, se viene el Chivo y él va a llegar, Blanco tira el gol, Blanco tira el gol Blanco tira el gol, va a hacer gol le pegó, gol Un cordial saludo para quienes hacen fundación Dame Tu Mano Sigamos apoyando la loable iniciativa que desarrollan a favor de niños, adultos y jóvenes especialmente del sector de Isla Primitaria, así que Dame Tu Mano